¿Qué canta tan bonito? Esa parranda, si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame compa, usted no es del valle, del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida Y yo le dije si usted le inspira saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!